Señora Ruiz, usted va ahora a dialogar con alguno de los funcionarios que le pueda dar algún tipo de explicación, de respuesta. No le da, sinceramente, yo creo que, bueno, sí tiene que venir el presidente Lidú para dar algún tipo de solución. ¿Por qué no vino? Y la gente está enojada porque dice que se escondió. Bueno, pero lo que pasa es que yo desconozco porque creo que tenía otra reunión con la gente de Lidú en este momento. Tenía otro inconveniente. Por eso que nosotros vinimos acá. Por eso vinimos acá. Pero en realidad yo lo que quiero, quisiera, si los medios pueden, nosotros nos juntamos en algún lado, le mostramos todo, cómo es el trabajo, cómo se hizo el trabajo, para que vean que realmente lo que la gente está cuestionando es nada que ver de lo que se hizo. ¿Fue casualidad que en este listado hayan apellidos medianamente conocidos, empresarios? Mira, se habla de Goffrey, que en realidad Goffrey, a Cárdenas, que es el marido de Goffrey, se la adjudicó en la 65 viviendas. Hace como cuatro años atrás, hace cuatro años atrás se la adjudicó, pero se la adjudicó por el puntaje. Nosotros no le pudimos probar nada. Es más, nos trajo hasta el comprobante, el registro de la propiedad de automotor, el título de propiedad de la Mini Cooper, que no estaba en nombre de la chica. Y nos trajo todos los papeles para ver que las propiedades no estaban en ningún nombre de ellos. Pero si es familiar, lo mismo le corresponde a una vivienda cuando hay gente con chicos con discapacidad, gente que lleva años esperando. Lo que pasa es que nuestro sistema de evaluación es por puntaje, residencia antigua carpeta, porque entendemos que toda la gente tiene necesidad de tener su casa propia. ¿Teniendo un Mini Cooper o el vehículo que usted dice dentro del seno familiar, quizás no se analiza en esta cuestión? No tenemos cómo determinarlo si no modificamos la norma. O sea, tenemos que modificar la normativa. Lo que tenemos es que hacer una revisión del programa, ver si podemos modificar algunas cuestiones. Y a lo mejor, bueno, tenemos que hacer algunos ajustes porque pasaron muchos años. ¿Hay previstos otros planes de vivienda para este tiempo? Sí, se van a seguir construyendo. No en los barrios inmensos que se estaban construyendo, pero se van a ir construyendo viviendas de a poco, se van a ir haciendo. En la medida de las posibilidades económicas que tiene el gobierno provincial, va a ir haciendo. ¿Con qué fondos, por ejemplo? ¿Eh? ¿Con qué fondos? Con los fondos que va recaudando la provincia, o sea, con los fondos de regalías mineras, con lo que ellos tienen para ir a... Lo que pasa es que ahora estaban peleando justamente que le aprobaran el tema del canon minero y todo eso, que bueno, también nos ponen... Sí, lo aprobaron, que lo aprobaron al canon minero. Pero igual nos ponen piedra en el camino. O sea, ahora, por ejemplo, también se presentó para que den créditos, que autoricen para que el IDUP le pueda dar créditos a la gente a través de los créditos de Biplan, para que no tengamos problemas para los fondos con el banco. Y también se presentó a la Cámara. O sea, que sabe que hay una necesidad. ¿Usted cree que está bien que se haya enviado a la gente a usurpar terrenos en el Dicentenario, por ejemplo? No, no, no está bien. Yo creo que nosotros no podemos institucionalizar el delito bajo ningún concepto, ni con terrenos, ni con casas, ni nada. Es lo que se está haciendo en este último tiempo, justamente previo a las elecciones. Claro, pero de parte nuestra no lo estamos haciendo nosotros. Yo no tengo conocimiento, o sea, nosotros no estamos haciendo... Porque nosotros siempre le dijimos a la gente que en realidad usurpar es un delito y nosotros no podemos avalar a ninguna persona que usurpe. Porque si hemos tenido alguna vez alguna casa usurpada, no le hemos dado nunca los servicios, por ejemplo. Entonces han vivido sin servicio, sin gas, sin luz, sin agua y sin cloaca, porque nosotros nunca le hemos dado un papel, porque no avalamos. Es más, tenemos una normativa que dice que el que usurpa una casa tiene 10 años de inhabilitación en el IDU para poder inscribirse. ¿Esto sigue vigente? Sigue vigente, que lo sacamos también a raíz de la usurpación que tuvimos en Caleta. Y esa gente que se usurpa y se comprueba la usurpación, la carpeta se le da de baja y queda por 10 años inhabilitado para hacer cualquier trámite ante el IDU. ¡Gracias! ¡Gracias!